...que nada perdido, entonces, que hizo calor, ahí está, otra vez, la espalda de Charly, a esta atacada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Espero que bien. Arranqué este video con ese videíto que vimos recién, que es un accidente, una desgracia, que le pasa a una familia, amiga, rodanteros ellos, que en mi canal de YouTube hicimos dos o tres charlas, los Vinci, 4x4, y estas imágenes pasó el sábado pasado, hoy es el 23 de mayo de 2023, y el jueves, perdón, el sábado a la mañana pasó este accidente en Caleta, Olivia, ellos están allá, y anoche hablé con Nati y con el negro, con Miguel, y están muy bien, están en muy buen estado, gracias a Dios no tienen lesiones, golpes, y los chicos están bien, estaban jugando enfrente a la placita. Gracias a Dios estaba el colectivo, que frenó el acoplado, porque iba justo derecho a donde estaban los chicos jugando en una calecita. El motivo de este video es pedirle una ayuda, porque tienen que arreglar el colectivo para volverse, ellos están en Caleta, se viene el invierno, ya es invierno, y ellos viven acá en la zona de Ezeiza, en Buenos Aires. Y anoche hablé con ellos, no quería, uno, la vergüenza, qué sé yo, me dice Natalia, nunca pedimos nada, es momento de pedirle a la familia rodantera, a toda la gente que ve este video, si pueden colaborar con lo que sea, ahora al final del video vamos a poner un número de cuenta, para que ellos puedan arreglar el colectivo y volverse, porque si no, se tienen que venir y dejar el colectivo, o traerlo en una plancha que les sale carísimo. Lo arregla Miguel, Miguel sabe de todo eso, pero necesita los repuestos, en fin, para que se puedan volver, por lo menos para que ande el colectivo y puedan movilizarse. Una desgracia, una locura, se soltó, se desprendió, se desenganchó el acoplado, que iba cargado de agua encima, ahí en Caleta, Olivia, y pasó esto, que fue un accidente y podría haber sido una tragedia. Natalia está bien, golpeada, se cayó ahí, se le hizo pedazo el celular, bueno, me decía Miguel anoche que los cuchillos que estaban arriba de la escena volaron todo y uno quedó clavado en el piso, se lo rompió televisión, computador, todo, todo. La parte trasera, que es donde tiene la cama matrimonial, estaba durmiendo el nene, y ella le dijo, bueno, levantate y anda a jugar, que tengo que hacer la cama. Había terminado recién de hacer la cama, ahí se incrustó el acoplado, imagínense si hubiera estado el nene durmiendo, si hubiera estado Nati haciendo la cama. Una locura. Necesitan una mano de todos, ellos no querían pedir, pero creo que es necesario, pues esto es una desgracia, están allá en Caleta, Olivia, se viene el frío, están en casa de amigos, pero si quieren ir, no es su forma. La casa que tienen acá en Ezeiza la alquilaron, o sea que ellos están viviendo en el colectivo, hace rato que están viajando, recorrieron todo el sur, su casa es el colectivo, no es un colectivo de línea, es su casa, tienen todo ahí, las dos habitaciones, el baño, están los videos en mi canal, los Vinci 4x4, donde ellos muestran la casa espectacular como la tenían, y ahora necesitan ayuda para arreglarla y poder volverse. Jamás pedí nada, pero creo que en esta ocasión tenemos que ayudarlos. Amigos, gracias, al final del video pongo el número de cuenta, el CBU, en la medida de las posibilidades de cada uno, quien quiera colaborar, ayudar, es una forma de sentirse bien y la solidaridad creo que es el momento. Gracias amigos, seamos felices, disfrutemos la vida y lo mejor para los Vinci 4x4. Gracias. 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 Gracias.